Y le cuento que la ministra de Salud, Ana Orellana, continúa entregando en los hospitales de la red pública los medicamentos donados por la Fundación Jerusalén. Esta vez las autoridades del Hospital Nacional de la Mujer recibieron fármacos para atender diversas patologías. Este donativo asciende casi a un cuarto de millón de dólares, igual que el que entregamos en el Rosales. Los pacientes les garantizo que lo que van a recibir son medicamentos de alta gama, medicamentos de altísima calidad en fecha de tiempo para usarse y que lo pueden usar con plena confianza que quien el médico o la médica que se lo va a prescribir lo va a hacer con el ánimo de que su salud se restablezca.